Tal y como lo había prometido, los miembros de la tribu yaqui este 23 de diciembre se retiraron del bloqueo punto de cooperación voluntaria que se encontraba establecido en la Loma de Guamuchil bajo el danzante yaqui desde hace meses atrás. La liberación fue alrededor de las 12 de este miércoles. Según información del capitán de la Loma de Guamuchil, Juan Luis Matus, esto se dio porque hubo acercamiento con el gobierno federal, donde plantearon que tendrán una reunión la segunda semana del mes de enero. Las reuniones que tendrán los miembros de la tribu son con dirigentes de las instancias como la SCT, Capufe y Banobras, ya que las peticiones de las autoridades tradicionales de los ocho pueblos yaqui son que se pague por el derecho de vía de la carretera federal 15, por las vías de ferrocarril y la vía óptica. de telefonía que cruza por su territorio. Vamos a empezar las mesas de trabajo para las peticiones que le dimos al gobierno federal y que se comprometió, tanto ellos, para llegar a una solución, para no volver nosotros a manifestarnos de esta manera. Será hasta la segunda semana del mes de enero cuando se dé a conocer si los integrantes continuarán con los bloqueos sobre la carretera federal. Por lo pronto, este tramo de la vía permanecerá libre aproximadamente 20 días. Con edición de Arturo Campos para Mega Noticias, Abel Madrid.